Tenemos por el día de hoy que es la conversión de expresiones regulares en autómatas. Anteriormente vimos cómo nosotros podemos de un autómata obtener su expresión regular. Ahora vamos a ver el caso inverso, es decir, desde la expresión regular obtener un autómata. Para esto nosotros vamos a utilizar autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías. ¿Recuerdan que eran los autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías? ¿O para qué no servían? A ver, alguien de los cinco que hay por ejemplo. Seis, cinco. ¿Alguien recuerda para qué se utilizaban los autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías? ¿O qué hacían? ¿O cuál era su característica principal? Yo podía ir a dos caminos o tres caminos, o diferentes caminos diferentes. Se ponía siempre al inicio y entonces podía ir a A o A mismo, pero con otra. Ya, un autómata finito no determinista con transiciones vacías. Su característica principal era que sin haber consumido ningún símbolo o sin tener ningún símbolo de entrada, nosotros podemos ir de un estado al otro cuando está la transición vacía. Es decir, que no necesitamos ninguna acción para pasar de un estado a otro. Eso era tener un autómata finito no determinista con transiciones vacías. Entonces, si yo tenía esto aquí así, aquí tenía la A, el estado 1, el estado 2, el estado 3, que era de aceptación, tenía la cadena vacía. Entonces, yo, cuando quiero reconocer la cadena A, con este automata, lo que hacía era ir del estado 1 al estado 2. Y para ir del estado 2 al estado 3, no necesito ningún otro símbolo que esté aquí. Entonces, del estado 1 al estado 2 reconozco A, y como automáticamente puedo ir del estado 2 al estado 3, esta cadena es aceptada para el automata. También vimos, cuando lo teníamos al inicio, algo así, vimos, ¿no? Aquí teníamos otro. Aquí teníamos, digamos, A, B, C y D. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo estar en este estado de aquí, y en el estado de aquí, automáticamente, digamos, para reconocer la cadena A, B. Para reconocer la cadena A, B, yo puedo estar en el estado 1 y en el estado 2 automáticamente, y puedo empezar a recorrer por el estado 1, el camino, y por el estado 2. Entonces, cuando ingresa A, yo automáticamente ya estoy en 1 y 2, porque aquí no he necesitado nada para pasar de este estado 0 al estado 1 y 2. Entonces, yo podía estar aquí automáticamente en el estado 1 y en el estado 2. Y, para reconocer A, solamente podré seguir este camino, pero del estado 2 al estado 3, no podré seguir porque ya tengo una letra C. Entonces, ¿cuál era la principal característica de los automáticos finitos no deterministas con transiciones o SIAs? Es que yo automáticamente, o sin haber consumido ningún símbolo de entrada, yo puedo pasar de este estado, de un estado a otro. Sí, así como en este caso, o como en este caso que está acá. O, donde tenga la transición vacía, yo puedo ir de un estado al otro sin necesidad de leer nada. Bien. Entonces, ¿Puedo borrar? Ah, no. Estoy utilizando otra cosa. No estoy utilizando. Bien. Bien. Entonces, una vez recordado que era un automata finito, no determinista con transiciones vacías y para qué lo utilizaba. Vamos a ver. Dice, existe un teorema que todo lenguaje definido mediante una expresión regular también puede definirse mediante un automata finito. Entonces, dice, suponga que L es igual al lenguaje de R para una expresión regular R. Es decir, que L es el lenguaje de la expresión regular. Vamos a demostrar que L es igual a L de E para un automata finito no determinista con transiciones vacías E. Eso quiere decir que vamos a demostrar cómo se puede obtener el mismo lenguaje. Sí, desde la expresión regular a un automata finito no determinista con transiciones vacías. Para eso necesitamos, o tenemos que tener en consideración tres cosas. Primero, que el automata finito no determinista que vamos a obtener, el automata finito no determinista que vamos a obtener, va a tener exactamente un estado de aceptación. Después, que ningún arco que entre, no va a haber ningún arco que entre en el estado inicial. Y después, como tercer punto, que ningún arco salga del estado de aceptación. Son tres puntos que van a contener nuestro automata finito no determinista con transiciones vacías, que vamos a generar de una expresión regular. Entonces, la expresión regular va a generar un automata finito no determinista con transiciones vacías, con estas características. Listo. Entonces, una vez entendido esto, o dados estos conceptos, vamos a proceder a ver cómo transformamos una expresión regular a un automata finito no determinista. Con transiciones vacías. Bien. Entonces, aquí yo tengo la representación de expresiones regulares a automatas finitos no deterministas con transiciones vacías. Entonces, la primera expresión, el primer... Voy a coger de acá. Entonces, este automata que está aquí, el automata que está... El automata AME representa la cadena vacía. Sí. Recuerden que la cadena vacía por sí sola es una expresión regular. Entonces, el automata me representa la cadena vacía. Sí. En el caso de nosotros, va a ser este. Tengo un estado inicial y un estado final. Y entre el estado inicial y el estado final, yo llevo la cadena vacía. Cumple con las condiciones que tenía anteriormente, que dice que debe tener exactamente un estado de aceptación, que no debe haber ningún arco entre el estado inicial y el estado final. Perdón. Que no debe entrar ningún arco al estado inicial y que no debe salir ningún arco del estado final. Por tal motivo, esta es la representación de nuestro automata... Perdón. De nuestra expresión regular. Si yo pongo algo así, y aquí pongo la transición vacía, no estoy cumpliendo con esas restricciones que les indicé hace un momento. ¿Por qué? Porque decía que no debe llegar ningún arco al estado inicial. Si yo pongo así, aquí me está llegando un arco al estado inicial. Y que tampoco debe salir ningún arco del estado final. Como este es estado inicial y estado final a la vez, sale un arco. Tampoco cumple. Por tal motivo, la única representación válida para este método, ojo, para este método, porque existen muchos otros métodos que se pueden utilizar para transformar una expresión regular para un automata finito. ¿Sí? Pero nosotros vamos a utilizar los autómatos finitos no determinados con transiciones vacías para representar la expresión regular. El siguiente autómata que tenemos aquí, nosotros nos va a representar, el siguiente autómata que está aquí, representa al lenguaje vacío. Como ustedes pueden ver, existe un estado inicial y existe un estado final. Pero al ser el lenguaje vacío, no existe ninguna transición que une el estado inicial con el estado final. Por tal motivo, este es un lenguaje vacío porque no puede reconocer ninguna cadena. Entonces, este es el automata que representa la expresión regular de lenguaje vacío. Y este automata que está acá, el tercero, es un automata que representa a cualquier símbolo. Un símbolo por sí mismo es una expresión regular. Entonces, la expresión regular o el símbolo A es en sí mismo la expresión regular A. ¿Cómo represento a esta expresión regular A? Con una transición que me lleva de un estado inicial a un estado final con el símbolo A. Entonces, aquí están representadas tres expresiones regulares que vamos a tener que tomar en consideración para poder nosotros crear un automata a partir de una expresión regular. Preguntas que tengan hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, yo quiero transformar esta expresión 0, 1, 0, 1 al asterisco a un automata. Para hacer, para llegar desde este expresión regular a un automata, voy a utilizar todo lo que estoy explicando aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta alguien, tal vez, y si no, continuamos. Si no habla nadie, porque no tiene alguna pregunta. ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? No, no. Ya, listo. Antes de continuar, no se olviden que vamos a tener que tomar en consideración esto. Que nuestro automata final va a tener exactamente un estado de aceptación, que ningún arco va a entrar al estado inicial y que ningún arco va a salir del estado de aceptación. Tres cosas que vamos a tener, ¿sí? Un estado de aceptación, solamente uno. Ningún arco puede entrar al estado inicial y ningún arco puede salir del estado inicial. Tres cosas importantes. Bien. Entonces, dice, la expresión es de la forma R más S. Vamos a ver si la expresión regular es de la forma R más S, donde R y S son expresiones regulares. ¿Sí? Eso quiere decir que la expresión regular R está unida con S. Podemos emplear el automata que está acá abajo para representar esa expresión regular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice, expresión regular es de la forma R más S para dos expresiones R y S más pequeñas. Así podemos emplear el automata que está acá abajo en esta figura. Es decir, partiendo del nuevo estado inicial podemos llegar al estado inicial del automata correspondiente a R o del estado correspondiente a S. A continuación alcanzaremos el estado de aceptación de uno de estos autómatas siguiendo un camino etiquetado por alguna cadena L, R o S respectivamente. Una vez alcanzado el estado de aceptación del automata correspondiente a R o S podemos seguir uno de los arcos con transiciones de los días hacia el estado de aceptación del nuevo automata. Por lo tanto, el lenguaje si leen esto ni yo no entiendo, ¿no? Pero vamos a hacerlo de una forma más fácil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos dos expresiones regulares R y S. Entonces, ¿cuál es la representación de R? Si nosotros regresamos a la diapositiva anterior, R vendría a ser como A, ¿no? porque la primera era la cadena vacía, el segundo el lenguaje vacío y la tercera una expresión regular. Entonces, ¿cómo represento la expresión regular R? Lo que yo quiero representar en este momento es la expresión regular R. Lo que yo voy a representar en este momento es la expresión regular R más S. Entonces, voy a ir representando uno. Como lo vieron allá, para representar la expresión regular R yo debería tener aquí un estado inicial y un estado final y tendría R. Y para representar S tengo el estado inicial S que es la expresión regular y el estado final. Entonces, ¿cómo hago la representación del símbolo más o de la unión de estas dos expresiones regulares? Es muy fácil. Primero, lo que tengo que hacer si leyeron esto de aquí lo van a entender. Bueno, si no lo entendieron les explico. Está un poco complicado. ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero, lo que se hace es crear un... Voy a ponerlo de otro colorcito. Lo primero que se hace es crear un nuevo estado final y crear un nuevo estado inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que las condiciones decían que no puede haber... que solo va a haber un estado final. Sí, entonces aquí tengo dos estados finales. Tengo que crear un estado final y un estado inicial donde no debe llegar ninguna transición. Bien, ahora, ¿qué es lo que se hace? Una vez que tengo el estado inicial y el estado final, siempre para hacer una unión que los pone en forma paralela a las restricciones regulares. ¿Por qué? Porque representaban un OR. Y si nos vamos al tema de circuitos o de diseño de circuitos, un OR representaba un circuito en qué? ¿En serio? ¿En paralelo? Un O en electrónica representa un circuito en paralelo y un I o un AND representa un circuito en serio. Entonces, es más o menos esto, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos nuestro nuevo estado final y nuestro nuevo estado inicial, borramos estas transiciones del estado inicial y borramos los estados finales y los dejamos como estados de transición. Luego, lo que hacemos es crear una transición del nuevo estado inicial al estado que antes, a los estados que antes eran iniciales y ponemos la cadena vacía y del estado que antes era final al nuevo estado final también ponemos la cadena vacía. Y con eso nosotros hemos representado el automata que de la expresión regular R más S que es el mismo que está acá, ¿no? Es este mismo. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. Ahora, R y S pueden representar cualquier cosa. Puede ser que R sea la expresión regular 0 1 en asterisco y S sea no sé 0 más 1. Si nosotros tenemos esos casos después tendremos primero que poner el automata general y después ir desagregando poco a poco para hacer las operaciones. Bien. Entonces tengo ya o ya sé cómo crear mi automata finito no determinista con transiciones vacías de las expresiones R unido a S la expresión regular R unido a S. ¿Qué pasa cuando tengo la expresión regular R concatenado con S? ¿A qué me dice que es igual? Nuevamente voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a ir representando como esto cuando tengo una concatenación como les dije es como un circuito en serie y sí que debo poner una expresión regular tras otra. Entonces el automata que representaría la expresión regular la expresión regular que representaría R sería este el estado inicial y R y el estado final y la expresión regular que representaría S sería esta el estado inicial y el estado final. Ahora ¿qué es lo que hago para representar? Lo que hago es lo siguiente dice la expresión regular de la forma RS para una expresión regular R y S el automata para concatenación se muestra acá abajo. Observe que el estado inicial del primer automata se convierte en el estado inicial del conjunto y que el estado de aceptación del segundo automata se convierte en el estado de aceptación del conjunto. La idea es que los únicos caminos desde el estado inicial hasta el estado de aceptación pasen primero por R en el que se debe seguir un camino etiquetado con una cadena perteneciente a R y luego a través del automata de S donde se sigue un camino etiquetado para la cadena perteneciente a S. Entonces una vez que yo tengo representado mi automata de R y de S lo único que hago es que el estado inicial del primer automata se convierte en el estado inicial de todo el automata y el estado final del segundo automata se convierte en el estado final de todo el automata y como solamente debo tener tres condiciones de ver cumplir primero que en el estado inicial no entre ninguna transición que exista un solo estado final aquí existen dos estados finales entonces lo que hago es que del primer automata el estado final desaparece y ya tengo solo un estado final y lo siguiente es que debo llevar una transición que me lleva del anterior estado final al estado inicial del segundo automata con la cadena vacía entonces esta es la representación del automata que representa la expresión regular R concatenado no sé si me entendieron ahí lo único que hice fue que este estado final que tenía el primer automata lo eliminé y se convirtió en un estado de transición y ahora ese estado de transición lleva una transición con la cadena vacía hasta el estado inicial del segundo automata bien no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí entendieron cómo se obtiene la el automata de la expresión regular R concatenado con S sí 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 ya bien entonces lo último que nos faltaría es representar la expresión de la expresión de la expresión de la expresión si tenemos una expresión R al asterisco lo que tenemos que hacer es dos cosas primero dice directamente el estado inicial al estado de aceptación y si la expresión es la forma R al asterisco utilizamos el automata de esta figura que está aquí dice directamente desde el estado inicial al estado de aceptación siguiendo un camino etiquetado con que sería este de aquí con la cadena vacía dicho camino acepta la cadena vacía al estado inicial del automata correspondiente a R atravesando dicho automata una o más veces y luego el estado de aceptación bien vamos a hacerlo está un poco complicada esta descripción pero yo les voy a dar de una forma de entonces yo tengo R al asterisco primero lo que hago es dibujar el automata que me representa R sería este ¿qué es lo que hago después? después creo un nuevo estado final ahora voy a ponerle otro color creo un nuevo estado final creo un nuevo estado inicial sí después ¿qué es lo que hago? dice que debo llevar una transición que me lleva del estado inicial ah primero antes de eso como ya tengo un nuevo estado final borro el estado final anterior que sería este y como lo construyo el automata entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente primero llevar una transición que me lleva del estado inicial al estado final con una cadena vacía después unir el estado inicial nuevo con el estado inicial anterior con una cadena vacía y el estado final anterior con el nuevo estado final con una cadena vacía y de los estados intermedios o de transición que tengo aquí voy a regresarme con una cadena vacía acá ¿sí? entonces esto sería o este es el automata igual que está acá abajo que representa a la expresión regular elevada al asterisco que es lo que dice simplemente agregar un nuevo estado final y un nuevo estado inicial eliminé el estado final anterior y llevé una transición del estado inicial al estado final con una cadena vacía después del estado inicial nuevo al estado inicial anterior y una cadena vacía y del estado final anterior al estado inicial final nuevo y una cadena vacía y de los dos estados intermedios que tengo aquí me regreso con una cadena vacía ¿sí? entonces esta sería la representación de una expresión regular elevada al asterisco ¿sí? crea un automata finito perdón sí un automata finito no determiniza la transición de los días de la expresión regular elevada al asterisco no sé si me entendieron ¿sí? ¿sí? ¿no tienen preguntas hasta aquí? ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿sí? de mi parte si la entendí ya ¿el resto? ¿no tiene preguntas? no pero ya bien entonces vamos a ponerlo en práctica tenemos tenemos esta expresión regular que está aquí y queremos obtener el automata finito no determinista con transiciones básicas entonces ¿cómo lo hacemos? ¿qué es lo que se debe resolver aquí? ya ustedes están en expresiones regulares y ¿qué es lo primero que se debe resolver? ¿el asterisco? ¿la suma? ¿la concatenación? ¿o los parentes? ¿qué es lo que debo resolver primero? ¿será primero el asterisco? ya ¿será primero el asterisco? ¿cuál tenía más precedencia? ¿la concatenación? ¿están adivinando? ¿están preguntando? es que el asterisco siempre porque es más un poco más tedioso el asterisco es el que tiene mayor precedencia dice el segundo es el punto que es la concatenación y el tercero es la unión dice aquí pero cuando queremos quitar esa precedencia ¿qué utilizamos? aquí están negritas paréntesis entonces ¿qué es lo que debemos resolver primero? lo que está entre paréntesis entonces lo que está entre paréntesis en esta expresión regular ¿están escuchando? sí lo que está entre paréntesis en esta expresión regular ¿es qué? ¿está acá o está acá? bien entonces vamos a resolver lo que está entre paréntesis aquí y lo que está entre paréntesis acá entonces yo voy a ir dibujando para poder obtener la expresión regular ah me perdió bien ahí entonces ¿qué es lo que tengo aquí? una unión ¿no? voy a resolver esta primera parte una unión tengo una unión entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que representar ¿qué cosa? el la transición que va entre cero mamá 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 entonces tengo el cero ¿y qué decíamos después? dibujábamos la transición que me lleva con el 1 de forma paralela. Ah, perdón. Me disculparan porque es medio difícil. 1. ¿Qué es lo que se hacía después? Tenía un nuevo estado de aceptación. Y un nuevo estado inicial. ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Mamá, papi. El estado inicial, unirle a los estados iniciales utilizando lambda. Entonces, también se tienen que borrar los estados finales anteriores y unirle al estado final, ¿no? Hasta ahí tengo ¿qué? Hasta ahí tengo 0, 1, ¿no? Perdón. ¿Sí? Y después dice ¿qué? ¿Qué? Eso es lo que tengo, ¿no? Eso es lo que tengo dentro del asterisco. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Entonces, aquí dice que 0, 1 está ¿qué? ¿Elevado a qué? Al asterisco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí está mi expresión regular, ¿recuerden? ¿Qué es lo que se hacía? Se creaba un nuevo estado final y un nuevo estado inicial. Ah, voy a ponerlo de otro color. Entonces, creo un estado inicial nuevo y un estado final nuevo. ¿Y qué es lo que hago? Estado inicial y estado final. Después, tengo que borrar el estado final anterior. Y lo primero, antes de olvidarme, lo que tengo que hacer es llevar una transición con la cadena vacía hasta el nuevo estado final. Aquí también llevar una transición vacía. Y aquí también. Y de los estados intermedios que quedaron, que son estos dos de aquí, llevo una transición vacía. Entonces, César... Entonces, hasta aquí, lo que tengo con tomate representaría el 0,1 elevado al asterisco. Como todo esto es una concatenación, ¿qué es lo que debo poner? Seguido. ¿Qué me faltaría ahora? Sí, poner. Aquí el otro color. Y ahora, debo poner el 1. Entonces, aquí voy a poner aquí lo que se hace. Estado inicial. Perdón. Aquí es el 1 y aquí es el estado final. Y cuando tenía la concatenación, lo único que hacía era que, como aquí está concatenado, este 0,1 elevado al asterisco, con el 1, lo único que se hacía era que el estado inicial del primer automata, que es este, se convierte en el estado inicial de todo el automata y el estado final del siguiente, que es este, se convierte en el estado final de todo el automata. Después de eso, ¿qué es lo que se hace? Se elimina este estado final que está aquí. Y se lleva una transición vacía del estado final anterior al estado inicial. Aquí es el 1. Aquí ya tengo esta parte. Ahora tengo nuevamente, ¿qué cosa? Un, una concatenación, perdón, una unión. Entonces, ¿qué es lo que se hace para la unión? Para la unión, lo que yo tenía que hacer era que tenía el estado inicial, no lo pongo acá porque ya no me va a dar el estado final era cero y aquí el estado inicial y el estado final es 1. Lo único que se hacía era como anteriormente. que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que crear un estado nuevo final aquí y un nuevo estado inicial. Acá. De aquí, aquí llevamos una transición con la cadena vacía. Aquí también. y de aquí también una cadena vacía. Pero, nos falta borrar estos estados finales. Pues aquí tengo esta parte que está aquí. Pero como esto anterior que es este automata está concatenado con esto que está acá abajo, que es lo que tengo que hacer. Simplemente que el estado final de este automata se convierta en el estado final de todo el automata. y el estado inicial de este automata se convierta en el estado inicial de todo el automata. Y este estado final desaparece. Este estado final desaparece y se lleva una transición vacía desde aquí hasta acá. Entonces, ese sería el automata finito, ¿no? Terminista con transiciones vacías que me permiten a mí representar esa expresión regular. Como ustedes lo ven, es fácil de hacerlo, pero es muy grande, ¿no? Es el costo computacional es el más grande que vamos a hacer. No sé si entendieron cómo hacer. Preguntas que tengan a respecto. ¿Está claro? ¿Sí? Largo está, pero... Largo, sí. Largo es. Largo es. Yo aquí lo hago en computadora, pero ustedes tienen que hacerlo en Jflap o en un cuaderno. Es más rápido. Y aquí estoy haciéndolo con... Dime. O sea, según lo que veo, prácticamente sería como separarlo al ejercicio en partes y hacer las máquinas independientes y luego irlas conectando, ¿no? Sí, eso es. La conexión que vamos a hacer para conectar cada uno de los autómatas es con las transiciones vacías. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, es más fácil representar esto que ustedes representar directamente esto con un autómata normal. ¿Cómo representarían esto con un autómatas normal? Es un poco más complicado. Van a tener más complicación. Recuerdan que cuando vimos autómatas finitos, teníamos como... El momento de hacer esos autómatas no demoraba más tiempo porque no podíamos interpretar aquí, por ejemplo, 0 más 1 elevado al asterisco. ¿Cómo lo pongo acá? Miren, que después de esto ustedes ya podrían eliminar las transiciones vacías y solo dejar los caminos que sean los que necesitan ya para hacer un autómata normal. Pero aquí estamos utilizando autómatas finitos no determinadas con transiciones vacías. Así que no hay cómo eliminar ninguna de estas transiciones vacías. No va a decir que se les ocurre en el examen diario. No, ingeniero, es que yo eliminé esta porque me da lo mismo tener esta transición que la que está acá. O esta transición que está aquí me da lo mismo que tener las dos transiciones y yo la eliminé. No. Tienen que crear para poder ver cómo se fueron uniendo como dijo el compañero a las máquinas finitas que en este caso son autómatas y poder obtener el autómata. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a mantener esto. Bien. Y vamos a hacer un automata de terminita con transiciones vacías. que me permite a mí presentar lo siguiente. Gracias. Gracias. Un automata para esta función, para esta ecuación, para esta ecuación, para esta ecuación regular que está aquí. Háganlo, por favor, ustedes. Gracias. 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 dudas que tengan menos.